Intenta profundizar Yoshimara Yotun, logra su propósito, Paolo Guerrero va a la marca el equipo coreano, Paolo pasa para Brian Reina, se tiene el primero, gol, gol, peruano, Brian Reina estremece territorio asiático y nos permite cantar esa palabra bendita llamada gol, gol, cool, fresh, gol, peruano, Brian Reina, uno para Perú, cero para Corea del Sur La jugada se inicia a la derecha y termina en la izquierda con Reina, lo que decíamos un ratito, no tenemos que ir por los dos lados y Paolo Guerrero, aunque no marca el gol, le da un salto de calidad a la jugada Reina, hace que este gol lo llene de confianza, le dé más valor a su juez Gracias por ver el video